La ciudadana Marta Ordóñez Vera, oriunda del Páramo, relató a la prensa sanjileña sus vivencias personales de superación. Fue una niñez con muchas dificultades económicas, pero muy feliz. Fue una niñez donde nos la pasábamos en el río, donde teníamos que ayudar en los cultivos de la finca, donde ayudábamos a abonar los cañales, donde en muchas oportunidades tuvimos que ayudar a cocinar para los obreros, a llevar los alimentos a los diferentes cultivos que hacían en la finca. Dice que tuvo que pasar muchas necesidades y sacrificios para salir adelante en su empeño. Soy una mujer hecha pulso, una mujer que me fui a trabajar desde los 17 años, me hice profesional ya siendo madre, teniendo mi primer hijo, estando en la universidad tuve mis otras dos hijas, pero gracias a Dios a esas cosas que he vivido, hoy soy lo que soy. Definitivamente cuando se quiere se puede, cuando se hacen las cosas desde realmente lo que uno ha soñado se puede. Yo desde que era muy niña siempre soñé con ser abogado, ser psicóloga. El día que fui a matricularme me dije, bueno, ¿qué hago? Derecho y definitivamente amo mi carrera, no me equivoqué de carrera, amo lo que hago, porque con la carrera me ha permitido llegar a muchas personas, no solamente en el Páramo, sino en los diferentes municipios donde he trabajado, porque me gusta mucho la parte social. La profesional informó haber hecho su primaria en la Escuela del Recodo, y los cursos de sexto y séptimo en el Colegio Nuestra Señora de la Salud, terminando su bachillerato en otra ciudad, dedicando un tiempo a negocios particulares y entrando a la Universidad Simón Bolívar. También cuenta haber ocupado el cargo de comisaria de familia en Biotá, Cundinamarca, en San Benito y en Barichara. Luego llega a Guadalupe como personera. Trabajó en la gobernación regresando al Páramo, donde duró dos años en la personería, y renunció para aspirar al máximo cargo público en su natal Páramo. La profesional dice que su familia está conformada por cinco hermanas y sus padres. Sus hermanas residen en otras ciudades del país.